Los cantamos, los bailamos, vibran, muy felices a que el par de corazones, que se los pido, que todo el ciego será el testigo. Con buena música, almuerzo y hasta reconocimientos, así celebraron en la Asociación Cámara Ganaderos Unidos del Sur 25 años de que se adquirió el edificio de donde hoy se encuentran en Daniel Flores, en Pérez Celedón. Tenemos un almuerzo para todas las personas que nos acompañaron hoy a la subasta, tantos asociados como clientes en general, vamos a tener también una serenata con un mariachi y un homenaje a los señores de la Junta Directiva de 1997 que aún están con vida y los invitamos hoy a celebrar con nosotros, que fue esa Junta Directiva de 1997 fue la que dio ese gran paso, con mucho susto por supuesto, pero hoy podemos ver los frutos de esa gran decisión que ellos tomaron que fue la compra de la subasta. Este día, entre los reconocimientos se le otorgó uno a Manuel Morales, quien fue el primer subastador que tuvo la organización y estuvo en esta labor durante 11 años. Porque yo estuve un total de 11 años en la Cámara, pero en la zona estuve 17 años porque esta empresa arrancó 30 años hace que se construyeron las instalaciones, yo trabajé en la inauguración, o sea, de estas instalaciones fui el primer subastador para los dueños anteriores o la capital anterior y posteriormente en el 97 que la adquiere la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. De ahí meciendo por 11 años, durante todos los martes y todos los viernes venir desde la ciudad capital a una zona, repito, que quiero muchísimo, que es próspera, maravillosa. A una gente hospitalaria mil por mil como es la gente de esta zona, especialmente el gremio de los ganaderos, ni una sola queja para ellos. Tengo recuerdos de gente, de mucha gente que incluso ya no están, que ya no están con nosotros desgraciadamente, pero que aquí hicimos una lindísima amistad. La Cámara ya tiene 63 años de creada. La Cámara como tal es una organización que tiene 63 años de estar activa y hoy celebramos 25 años de que se adquirió la subasta ganadera, la cual ha sido una actividad comercial que ha traído muchísimo beneficio y no solo a nivel de región, sino a nivel de país, porque hoy en día todavía aquí tenemos compradores que se desplazan desde el Valle Central y que han estado durante estos 25 años fieles a la Cámara. Así que con un regocijo celebraron 25 años de que se logró la adquisición de la subasta en Pérez Celedón. ¡Gracias!